Música ¿Descansó? Sí, descansé, descansé bien con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque el que vestió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil no es Holanda no es España yo digo que ahora ahora está muy mal la cosa muy mal la cosa porque como bien hablábamos antes del programa Argentina no sabe a qué juega no tiene solución para nada o sea, tanto en el medio campo en defensa o en ataque Argentina ayer, salvo la de Messi que le pegó al lado del palo que fue una jugada media de barullo ahí Argentina después no creó no creó una pared no ganó las espaldas no no tuvo la pelota al contrario cuando la tuvo Caballero bueno Caballero sí, bueno hizo un desastre mundial porque fue fue terrible pero si vos este sacás a Chiquito Romero que no te hizo no te hizo una de esas en ocho años y ponés a Caballero y encima traes a Armani y no llevas a Chiquito Romero entonces la culpa es pura y exclusivamente del técnico como todos hoy le caen a Leo yo digo que Leo jugó como tenía que jugar como pudo jugar o sea es difícil Víctor Hugo resolver los problemas de los compañeros y eso eso me toca en carne propia a mí yo sabía lo que iba a ser Justi yo sabía lo que iba a ser iba a ser Valdano yo sabía lo que iba a ser el Chicho Batista yo sabía a quién podía buscarle la pelota larga o corta porque si se la buscaba larga se la ponían en el pecho al contrario entonces venía a buscarla pero qué pasa Messi se hace el lugar y no se la dan entonces es un problema ya de equipo y no se la dan pero no se la dan Gracias por ver el video.